Sí, se decidió realizar la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, una feria de estudiantes, tanto de apuntes como de libros, en la cual cada estudiante deja su precio estipulado y lo deja a la venta, como así también el estudiante que quiera donarlo para otro compañero. Los libros están a la venta, el estudiante determina cualquier precio que él considere que valga y luego no se cobra ningún tipo de cargo o recargo por esa venta. Y justamente nosotros hacemos esa actividad con la finalidad de beneficiar al estudiante como un nexo entre estudiante y estudiante. Hubo muy buena aceptación, la verdad que nos sorprendió la cantidad de libros donados, más que lo que fueron para la venta, lo cual también demuestra la buena voluntad que tienen muchos compañeros de ayudar a otros. Y nosotros queremos seguir eso, fomentando la campaña de donación de libros, como así también de venta, porque la ventaja es que acá los libros son mucho más accesibles que comprarlos en una fotocopiadora. Y luego vamos a realizar también otras ferias, ya sería para el segundo cuatrimestre y no obstante también estamos por ya publicar en las próximas semanas también otras metodologías que va a haber para justamente hacer eso, conectar a los estudiantes a lo que sería material bibliográfico de bajo costo.